Formación cívica y ética, página 90. Acciones que realizan las autoridades para el bienestar colectivo. Sesión 1. Identifico las autoridades. Vivimos en grupos y comunidades en los que nos ayudamos unos a otros. En cada grupo hay personas que se encargan de organizar y dirigir acciones que benefician a todos, así como de vigilar el cumplimiento de las reglas de convivencia. Estas personas son las autoridades. Aquí tienen algunos ejemplos. Tenemos cuatro imágenes. Podemos ver que ella es un policía, él es un líder, tenemos a una juez y a un presidente. En la página 91 van a realizar la siguiente actividad. Hagamos un juego de roles. Pueden realizar esta actividad ustedes solitos o en compañía de su familia. Tienen que elegir una autoridad. Puede ser alguno de los ejemplos que ya les muestran en la página anterior. Platiquen lo que saben de la autoridad. Después de que ustedes ya platicaron, tienen que contestar las siguientes preguntas por medio de un audio. ¿Qué actividades hace? ¿Qué estudió o cómo se preparó para ser autoridad? ¿Cómo creen que llegó a ser autoridad? Después ustedes tienen que imitar esa autoridad que ustedes eligieron. Van a ser de cuenta como si ustedes fueran la autoridad. Por medio de un video me lo tienen que explicar. Los proyectos que tienen y cómo los haría, los que ustedes, como miembros de esa comunidad, les gustaría que hicieran. Después de que ustedes ya me mostraron su actividad, donde ustedes imitaron la autoridad, igual por medio de un audio me tienen que contestar. ¿Cómo se sabe que alguien es una autoridad? ¿Se debe vigilar que la autoridad cumpla con su trabajo? ¿Cómo y por qué? Se deben respetar siempre las decisiones de las autoridades porque creen. Nuestra familia, el director de la escuela y otras personas como el presidente municipal, el gobernador de tu estado, los jueces o el presidente de la república, son figuras de autoridad que tienen la obligación de trabajar para que podamos desarrollarnos.